Me place mucho presentar este nuevo talento del género bachata. Es cantante, es compositor, sobre todo tiene cualidades para llegar tan lejos como él se lo proponga. Está en el alma y la voz del pueblo, Host Miguel. ¡Gracias! Esas noches de locuras, comenzaré sin ti, y otros fuerzas con tenura. Me olvidaré de ti, espero que no te queden dudas, hay ninguna más. Te olvidaré, te lo juro por el amor, que un día sentí por ti, que te olvidaré, bachata suave. En el juego del amor tan solo cabremos dos, y tú a mí me causas dolor. Es que no puedo creer en tus palabras de ayer, porque yo tengo un nuevo amor. Te arrancaré de mí, te libraré todas tus caricias, y arrancaré de mí, todas esas noches de locuras. Comenzaré sin ti, con otros fuerzas con tenura. Me olvidaré de ti, espero que no te queden dudas. Me olvidaré de ti, espero que no te queden dudas. Hay ninguna, hay ninguna. Madonna de Interchanber, suena caldito. Hay ninguna. Y te prometo que nunca más estarás conmigo. ¡Bravo! Como diría yo, bravísimo Hotz Miguel. Bienvenido al show de Nelson. Muchas gracias. Para mí es más que un placer estar aquí en este programa. ¿Cómo te puedo decir? Tan visto por el gusto del público. Me siento realmente muy halagado al invitarme a este programa. Qué bueno, qué bueno. Esta es tu casa y siempre vas a ser bienvenido. Mira, mientras te escuchaba me detuve un poco. Y debo decirte que escucho un equilibrio perfecto entre el sentimiento y la melodía con la que haces el tema. Muchas gracias. Te quiero felicitar. Gracias. No me equivoqué cuando te presenté al principio. No me equivoqué. ¿Qué se espera de ti? Bueno, de mí el público puede esperar lo mejor. Porque yo vengo con una mentalidad puesta para llegar lejos y para ofrecer de mí lo máximo. Eres de San Francisco. Con mucho orgullo. El señor es de allá, ¿verdad? De San Francisco. Ese es la tierra del señor Nelson Javier. Ah, para que tú veas que... Da grandes comunicadores, grandes artistas también. Exacto. Y peloteros también. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. La gente puede seguirte a través de las redes sociales. Como Josmiguel Rayita en Intagra. Bien. En Facebook, Bachata Suave. Josmiguel Bachata Suave, por ahí me localizan. El primer tema que hiciste, ¿es tuyo? Sí. ¿Es tuyo? ¿Qué tiempo te llevó a preparar este tema tan acabado? No, si tú supieras que ese tema yo lo hice en un momento de desesperación. Estaba trabajando construcción. Y dije, señor, mándame un tema que yo pueda salir a la luz, que alguien me pueda ver. Y de repente me llegaron a caer esa melodía. Con lo que me gané en la construcción, fui a grabar el tema. Y hace poco tiempo que... y preparé el video. Estoy en silencio. Porque de verdad que lo que dijiste me llegó. Hay jóvenes que se ponen limitantes en la vida. Y este joven es muestra de que cuando usted quiere, se puede. ¿Ustedes escucharon lo que él dijo? Con lo que él se ganó trabajando en la construcción, hizo su tema. Y déjame decirte que es un tema muy profesional y es un tema que conecta con la gente. Pero eso viene de Dios. Eso viene de Dios que te dio esa inspiración y esa musa. Y te dijo, mira, este es el momento. Y te quiero dar un abrazo. ¿Te puedo dar un abrazo? Pues claro. Te deseo mucho éxito. Que Dios te bendiga siempre. Y que nunca te olvides de él. Chévere. Y que sigas para adelante. Y que tu música siga llegando y conquistando el corazón de todos los dominicanos. Para mí es un placer seguir disfrutando de la música de Hotz. ¡Miguel! ¡Miguel! Quisiera gritar tremendo este amor Es fruta prohibida de mi corazón Amar en secretos dos vidas calladas Perfuma experiencia que queda en mi almohada Yo bebo el veneno de un beso en tu boca Te sigo los pasos, me has hecho tu sombra Me guardo tu nombre apretando los dientes Cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante Que me arrastra y me encarcela Como el viento usted me eleva a cualquier parte Amante mía Me devora tú el fuego Y beso a beso en este mundo Compartimos Señor amante Tan presente está en mi vida Esta historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso y más sentido Que es amarse Es que no quiero perderte Porque mi vida sin ti No tiene sentido Bachata suave Me queda en el cuerpo Un gusto a triunfo Mentiste que estabas En casa y amiga Volver a esperarte Dorpeando mi puerta Sentirte tan mía Y yo tan entero Yo bebo el veneno De un beso en tu boca Te sigo los pasos Me has hecho tu sombra Me guardo tu nombre Apretando los dientes Cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante Señor amante Que me arrastra y me encarcela Como el viento Usted me eleva a cualquier parte Amante mía Me devora como el fuego Y beso a beso en este mundo Compartimos Señor amante Tan presente Tan presente está en mi vida Esta historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso Y más sentido Que es amarse Tan presente CC por Antarctica Films Argentina